¡Suscríbete al canal! De parte de la pareja de aquella mesa. Por eso encargamos. Nada más no me hagas mucho ruido. ¿Cuándo le echo ruido yo, señor? La verdad, bastante. Oiga, señor director. ¿Usted sabe cómo se le practica una circuncisión a un sinaloense? Pateando a su hermana en la quijada. ¿Lo llevas al lugar? Mañana a mediodía. Sí, señor director. ¿El podes moverse? Sí. El rey ordenó tirar el resto de la sala. Quiero matarles ahora. Le voy con ellos. Muy bien. ¿Me permite? Gracias. Señorita. Judith, dale la carta. Sí, perdón. ¿Vino van a tomar? ¿Quieres vino, cariño? Sí, sí, lo necesito. ¿Cuál más recomienda? Pues nos ha llegado un tinto joven. Ese, ese. Me encanta todo lo joven. Perdón. ¿Ha dicho? Sida. ¿Estás seguro? Sí, lo siento. Tío. Que lo siento que te la tengo que robar, que yo qué sé. No pasa nada. Llame cuando acabes, ¿vale? Claro. No, no. Hasta luego, ¿vale? Chao.